bienvenidos amigos que bueno que nos acompañan en una edición más de la semana en enlace como todas las semanas y sabe la María Sosuaga Roberto Romero estamos aquí para informarles de lo más destacado que ha ocurrido durante la semana lo más importante en el área internacional por supuesto también en el área nacional y esta semana que recién estamos cerrando se inició de una manera pues terrible trágica que de alguna manera nos hizo recordar lo terrible que puede ser el terrorismo verdad Roberto así es bueno estábamos viendo lo que pasó en Sri Lanka precisamente unos atentados que se derivan finalmente o es la teoría que se tienen con mayor fuerza de los ataques que tuvieron en Nueva Zelanda también contra los algunas mezquitas islámicas y pues en represalia ahora atacaron iglesias que eran de o de culto cristiano efectivamente de culto cristiano y también de pues personas extranjeros que forman parte de lo que son la coalición de países que ha pues bombardeado y tratado de erradicar por completo al estado islámico no así es de hecho esta organización es la que se ha atribuido estos atentados de hecho ya la policía de Sri Lanka ha ido avanzando en las investigaciones y llegó a la conclusión que precisamente un clérigo de simpatizante de este movimiento del estado islámico fue quien de alguna otra manera también incitó y participó en estos atentados no efectivamente este clérigo famoso Saharan Hashim apareció en un vídeo cuando apareció precisamente la adjudicación del estado islámico con respecto a estos ataques terroristas apareció en un vídeo junto con otros del estado islámico con otros elementos con el rostro cubierto este clérigo no lo tenía cubierto así se dieron cuenta de que esta persona que ya la tenían identificada desde hacía mucho tiempo con respecto a lo que pudiera ser los ataques pues que pudiese ser una amenaza terrorista se dieron cuenta que esta persona estaba involucrada verdad lo que se sabe es que al parecer este clérigo murió murió porque estos ataques recordemos que se llevaron a cabo por kamikazes o sea fueron atentados suicidas aunque en el caso del clérigo Hashim se cree que fue víctima de un enfrentamiento que tuvieron en un hotel de lujo donde él estaba precisamente mientras se perpetraban todos los ataques a las diferentes este a los diferentes templos cristianos él se permanecía en un hotel de lujo en donde se dio un enfrentamiento o se supone que también por ahí pudo haber sido que falleció sin embargo todavía a pesar de todo esto no es algo que esté perfectamente 100% este asegurado comprobado lo que sí es cierto es de que pues de alguna otra manera Sri Lanka había recibido ya con anterioridad advertencias de que se estaba maquinando ahí una serie de ataques sin embargo el gobierno pues no no hizo el caso adecuado y si y esto derivó precisamente que después de los ataques pues el secretario de defensa o bueno el ministro de defensa tuviera que renunciar debido a esta situación efectivamente renunció el secretario de defensa también el jefe de la policía porque sí sí había habido varias advertencias por parte de la india por parte de australia o sea ya por varias vías de que había la posibilidad de que un tipo de ataque terrorista como el que se llevó a cabo el lunes sucediera pero de esta manera no sólo cerró es Sri Lanka la semana este viernes el este también hubo otros tres otras tres bombas que estallaron en ese país y eeuu sigue advirtiendo de más posibles atentados en este lugar entonces bueno pues por supuesto vamos a tener que ver que es según las autoridades ya tienen como 130 sospechosos arrestados de terrorismo pero lamentablemente estamos viendo que el estado islámico está de alguna manera resurgiendo en aquella zona del planeta verdad está resurgiendo con una como le diré una contundencia terrible imagínese más de 300 muertos causaron estos ataques en Sri Lanka y alrededor de 500 o más de 500 heridos han sido los peores ataques terroristas que se han vivido en aquella parte del planeta entonces habrá que estar muy pendientes de lo que suceda en esa zona así es y bueno lo que sí se ve prevé es que también haya un endurecimiento de acuerdo a las medidas de seguridad sobre todo en todo lo que es Asia Menor todo lo que es Oceanía porque precisamente como dices ahí ha ido avanzando yo creo que es el lugar en donde se ha refugiado ahorita el estado islámico aunque también ya hay sospechas de que está alcanzando América Latina también de repente por ahí también hay algunas cosas que ahorita vamos a discutir más adelante referente a a estos grupos radicales que están buscando de alguna otra manera donde acceder a financiamiento y donde permanecer y bueno es lamentable lo que está pasando ahí y esperemos que ya en la siguiente semana pues esté mucho más tranquila la situación esperemos que sí porque pues la cantidad de víctimas en este caso fue verdaderamente aterradora y el terrorismo es eso esa es la idea causar terror causar pánico a la población miedo porque uno nunca sabe en dónde va a estallar una bomba en dónde va a entrar un atacante suicida y se va a inmolar es una situación que no se conoce y que esa es la finalidad verdad de mantener al pueblo a la ciudadanía atemorizada así es que esperemos que efectivamente se logren avances sustanciales en la detención de estos individuos y que este tipo de situaciones no se repita más así es bueno que te parece pasamos a otro tema también importante que fue la reunión entre el líder de Rusia Vladimir Putin y por supuesto el líder de Corea del Norte Kim Jong-un quien viaja por primera vez a ese país antes lo sólo había hecho su papá Kim Jong-in quien fue quien visitó Rusia ahora lo hace con motivo precisamente de la crisis entre las relaciones que surgió entre Estados Unidos y Corea del Norte después de esa reunión que estuvieron en Vietnam que desafortunadamente no se llegó a ningún arreglo al contrario prácticamente Corea del Norte dejó la mesa de negociaciones y se retiró precisamente argumentando pues que Estados Unidos había actuado con de alguna otra manera con ventaja de alguna otra manera que no era una situación que les permitiera negociar entonces en ese marco se da esta reunión en donde precisamente se habló de la posibilidad de regularizar la situación de nuclear en la península coreana y sobre todo la relación entre ambas Coreas efectivamente muy importante esta reunión porque como bien dices el fracaso de la cumbre de Hanoi dejó de en relieve que a pesar de que Donald Trump estaba celebrando verdad lo que era a lo que él consideraba un éxito de las reuniones anteriores con Kim Jong-un se encontró con una Corea del Norte que no estaba dispuesta a acceder a todas sus exigencias correcto que era lo que quiere o qué es lo que quiere Corea del Norte Corea del Norte quiere que le levanten las sanciones que a estas alturas a pesar de haber desmantelado varias instalaciones nucleares y a pesar de haber hecho avances significativos en cuanto al diálogo entre las Coreas Estados Unidos no le ha levantado las sanciones y entonces Corea del Norte dice bueno pero y entonces o sea que hay para mí en este caso y la palabra que utilizó Kim Jong-un con Putin es básicamente que Estados Unidos o Trump había actuado de mala fe de mala fe en este sentido en esa cumbre de Hanoi y precisamente por eso no habían aceptado sus exigencias. Así es y bueno es que la verdad es que la política exterior que ha hecho Estados Unidos finalmente si da a pie a que no sean justos de alguna otra manera los acuerdos que hace porque él pide ahora sí que por adelantado los resultados y no se den nada hasta que según ellos ven o satisfecha sus demandas y eso pues es lo que pasó ahorita en Corea. Corea de alguna otra manera había dado indicios de sumarse al convenio destruir algunas instalaciones donde se suponía tenía la posibilidad de lanzamientos de cohetes intercontinentales que de alguna otra manera también podía tener potencial nuclear sin embargo Estados Unidos no se dio ni tantito o sea por lo menos la voluntad de levantar algunas sanciones que permitieran que Corea del Norte viera cierto alivio a la cerrazón que ha tenido del comercio internacional a raíz de este veto sin embargo como no se dio pues obviamente ya vimos el resultado finalmente se estancaron esas esas pláticas y pues ahora está buscando de alguna otra manera llegar a otro lugar y buscar quien lo apoye aparte que está que sabemos que Rusia quiere de alguna otra manera tener más presencia en la en la zona de Asia sobre todo viendo comidas a un control geopolítico de la zona sobre todo cerca del mar de China la con la península de Corea o sea son zonas estratégicas que Rusia quiere mantener y que quiere tener la genuina militar en la zona. De alguna manera es una reunión pues yo creo que estratégica no sé si estarás de acuerdo porque después de este fracaso con Estados Unidos hace acercarse a lo que es pues su rival verdad en en política en armamento en ideología etcétera es es una táctica que está utilizando Corea del Norte para poder avanzar en esas pláticas. Kim Jong-un fue muy enfático al decir que la seguridad de la península coreana y de todo lo que es la situación nuclear en el mundo depende única y exclusivamente de Estados Unidos en este caso y está haciendo ahora pues algunas peticiones para poder continuar en lo que es estas negociaciones como por ejemplo pues que cambien a Mike Pompeo verdad al secretario de Estado de Estados Unidos como interlocutor no les cayó bien no les gustó dijeron que pues prácticamente era casi casi como este chivo en cristalería verdad que no tenía el tacto ni la diplomacia necesaria para este tipo de negociaciones quieren que lo cambien están dispuestos a sentarse y le pidieron de hecho a Vladimir Putin pues que interceda ahí de alguna manera para poder destrabar estas negociaciones y llevar adelante lo que es este pues este acuerdo entre Estados Unidos que como bien dice Corea del Norte sólo depende de Estados Unidos. Así es bueno vamos a ver qué pasa ahí de entrada pues ya se ve que están buscando otras alternativas y que Estados Unidos puede no quedar bien parado en esas negociaciones y perder influencia en la región ¿no? Efectivamente. Y bueno pasando a otro tema precisamente relacionado con Estados Unidos ahora vienen las elecciones se acercan y ya pues como les habíamos dicho en el programa anterior uno de los personajes demócratas más influyentes ha levantado la mano para ser candidato ahora ya lo hizo oficial estamos hablando del ex vicepresidente Joe Biden quien ahora pues ya anunció su candidatura formalmente y pues con eso se concreta la ahora sí que la carrera hacia la Casa Blanca por parte de los partidarios demócratas entre ellos pues obviamente se vislumbran como los dos más importantes. Claro. Lo que es Joe Biden quien cabeza las encuestas y por el otro lado Bernie Sanders que es como que la otra ala de los demócratas que ahora obedeciendo a la tendencia mundial tienden a la izquierda son son grupos políticos que ya de alguna otra manera no quieren las políticas que se han hecho sobre todo en materia económica entonces se están empezando a apostar por una tendencia más de izquierda. Efectivamente y esta era pues esto era un alzamiento largamente esperado en Estados Unidos desde el dos mil dieciséis ya le habían casi suplicado a Joe Biden que lanzara su candidatura a la presidencia no quiso hacerlo prefirió dejarle el lugar a Hillary Clinton había recientemente pues vivido una tragedia familiar su hijo de 40 años había fallecido de cáncer en el cerebro y a pesar de que su hijo le había pedido que por favor si compitiera si se lanzara Biden dijo que no tenía definitivamente no tenía la cabeza después de la muerte de su querido hijo como para estar al 100% en la carrera presidencial. En esta ocasión pues como bien dices va a la cabeza con un 29% aproximadamente de preferencias Bernie Sanders tiene un 23 apenas está empezando apenas está son 20 ya los precandidatos verdad a esto a las elecciones primarias demócratas pero el más fuerte definitivamente es Joe Biden quien ya inició campaña ya inició campaña ya se fue a los primeros actos esto básicamente en Pensilvania después va a seguir en Carolina del Sur después en New Hampshire que son de los primeros estados que votan en Estados Unidos no así es y bueno su candidatura de alguna otra manera fue recibida con cierto este agresión por parte de Donald Trump precisamente porque sabe la influencia que tiene este político entonces una vez enterado de la oficialización de su de su de participar en las primarias para el partido demócrata pues Trump lo agredió diciendo que pues ya es un político somnífero que este bueno realmente inteligente y bueno sin embargo pues el electorado sobre todo de demócrata pues lo vio con buenos ojos y por eso él se mantiene ahorita como el favorito incluso antes de formalizar ya se veía como uno de los favoritos para llegar a la nominación presidencial del partido demócrata efectivamente mire Joe Biden es un político ya de 76 años que ha estado en todas partes ha hecho todo lo que tenía que hacer y en la carrera política de Joe Biden siempre fue dirigida a llegar a la Casa Blanca de hecho no es la primera vez que se lanza como candidato o que hace de alguna manera pública su aspiración de llegar a la Casa Blanca mire en el 1988 lo hizo y también en el 2008 lo hizo por alguna situación en 2016 ya no pudo llegar pero en esta ocasión si lo está haciendo y él lo está haciendo según sus propias palabras para recuperar la esencia de los valores estadounidenses y de alguna manera corregir el rumbo de la política exterior que está siguiendo Donald Trump sabemos muy bien que Joe Biden es un político experto absoluto experto en lo que es política exterior era el brazo fuerte de Barack Obama y es una persona que sí es absolutamente peligrosa para Donald Trump en la selección o sea no vale de nada disminuirlo de alguna manera burlarse decir que es Sleepy Joe y que no tiene la energía y que no sé qué no 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 este yo creo que Donald Trump le queda muy claro que ahora sí va a tener un rival sumamente difícil a vencer así es y sobre todo porque ha sido un político que ha ido madurando conforme han pasado los tiempos por la experiencia que ha ido tomando en los diferentes puestos porque al principio de su carrera bueno más o menos si entró en controversias por sobre todo por escándalos relacionados con abusos hacia mujeres por ahí se decía no incluso hubo cuatro cuatro presentaciones formales sobre lo involucraban en alguno de estos tipos de situaciones sin embargo pues él en su momento lo asumió de alguna otra manera arregló esa situación y fue avanzando y en los últimos periodos en donde ha estado él como alto funcionario pues la verdad ha mostrado otro tipo de tendencia un poco más este encaminada precisamente a atender lo lo describen con una persona muy cercana a lo que la gente quiere o sea que finalmente es alguien que sabe deducir cuáles son las necesidades principales que tienen los estadounidenses y de alguna otra manera encabezar esas causas para hacer políticas que les favorezcan entonces de ahí a que ha subido esa popularidad que ahora tiene y que de alguna otra manera los estadounidenses sobre todo demócratas en este caso ahorita pues ven con buenos ojos esa postulación efectivamente y bueno en el caso de joe biden como bien dices en los últimos meses se volvió a traer a colación aquellas quejas o acusaciones de estas cuatro mujeres en especial que no eran quejas como le diré como aquellas acusaciones que se le hicieron a donald trump en su momento que si ya fueron como verdadera voz faltas de respeto y agresiones de tipo sexual en este caso no en el caso de joe biden siempre se le ha conocido como una persona como muy cariñosa como muy cercana a la gente entonces ahora que estamos en la etapa esta de me tu verdad y este tipo de cosas cuando fueron mujeres que en algún momento se sintieron acosadas por a lo mejor la cercanía o porque a lo mejor la tocó y no quería que la tocaran o cosas por el estilo este joe biden ha dicho que bueno que de ninguna manera quiso faltarle el respeto a nadie en su momento y que ahora pues va a procurar ser un poquito menos cariñoso verdad con la gente pero de ninguna manera tiene el tinte sexual de acoso que en su momento llegó a tener donald trump como candidato así es y bueno ahora pasamos a otro tema precisamente de acolación de lo que habíamos comentado en un principio que es la de alguna otra manera la proliferación de las ideas radicales en varias partes del mundo entre ellas se advierte ahora que grupos como el estado islámico y al-qaeda están buscando en américa latina este refugio están buscando sobre todo también acceder a las fuentes financieras a las instituciones financieras de estos lugares sobre todo porque de alguna otra manera necesitan ver de qué manera pueden mover el dinero que ellos requieren para sus diversas acciones sobre todo ligadas al terrorismo es por eso que a américa latina ahora es uno de los puntos vulnerables así como lo es lo que hemos visto ahorita ocianía no efectivamente miren esta información surgió a partir de la inteligencia rusa verdad que están precisamente siempre haciendo un monitoreo constante en cuanto a lo que son estos grupos terroristas estos y otros grupos terroristas alrededor del mundo y se encontraron con eso se encontraron con la presencia de elementos del estado islámico y de al-qaeda incluso con instalaciones de campos de entrenamiento y como bien dices la idea es utilizar todos las instituciones financieras de estos países de américa latina en especial del caribe ya sabemos verdad bahamas las islas caimán o sea de todas esas instituciones que no tienen básicamente un monitoreo drástico como todas las demás en el mundo para mover este sus recursos financieros y poder de alguna manera reconstituirse se sabe que se ha traído a toda esta zona de américa latina se han traído elementos de áfrica del medio oriente pues para el entrenamiento de todos estos nuevos combatientes de alguna manera que en un momento determinado pueden ser elementos sumamente peligrosos tanto para los países de américa latina como para el resto del mundo no en futuros ataques terroristas así es y recordemos que no mucho a finales del gobierno de enrique peña nieto si se había escuchado de repente y sobre todo de que miembros de al-qaeda estaban operando en méxico muy relacionados con cárteles como el cártel del jalisco nueva generación entre otros este que de alguna otra manera tenían lazos y pues con esta investigación que hacen ahora la inteligencia rusa pues de alguna otra manera se confirma que podría ser efectivamente si es una teoría muy este fuerte de que estos grupos están buscando aquí ya sea reclutar ya sea este blanquear dinero hacerse de más recursos precisamente utilizando las vías financieras en américa latina efectivamente y no es novedad eh ya se había escuchado desde hacía mucho tiempo que sobre todo en sudamérica estas células habían llegado a sentarse pero de manera un poquito más encubierta no habían estado introduciendo gente en zonas como por ejemplo brasil el paraguay en lugares como por ejemplo chile en este tipo de elementos que llegaron en la zona de que se conoce en sudamérica como la triple frontera a mover una gran cantidad de elementos islámicos del medio oriente que trajeron no olvidemos también que cuando dieron la libertad a algunos de los excombatientes que tenían presos en guantánamo estos fueron enviados a chile verdad no les gustó pero chile levantó la mano y dijo bueno pues aquí me pueden mandar algunos la cuestión es que no es novedad esto ya venía desde antes sin embargo ahora ya se están infiltrando en los sistemas financieros de no sólo sudamérica sino el caribe y otros países de américa latina así es que bueno la inteligencia rusa lo que hace es recomendar a todo el mundo estar sumamente pendientes de estas células del desarrollo de los pasos que están este dando para que todos evitemos en un momento determinado un una sorpresa desagradable por parte de estos grupos que ya sabemos de lo que son capaces bien y qué les parece si ahora cambiamos al contexto nacional en esta semana dentro del contexto nacional tuvimos una si se quiere pues noticias bastante desagradables para nosotros los mexicanos en el marco de lo que es el comité contra la tortura de naciones unidas que se reunió a finales de la semana las conclusiones con respecto a esta terrible práctica en el estado mexicano son devastadoras porque porque no hay avances en méxico en contra de lo que es la tortura y los malos tratos hay avances en la legislación por supuesto tenemos mucha legislación verdad pero donde no hay avances es en la aplicación de esa legislación y en la impunidad que existe verdaderamente escandalosa en el estado mexicano así es ya lo decías ya habían presentado este grupo de organizaciones este no gubernamentales de alguna otra manera ya habían tratado de acercarse al gobierno para decir sus preocupaciones sobre todo por este crecimiento en la práctica de la tortura y sobre todo porque les preocupa que también los funcionarios en este caso las policías o incluso se se ha hecho acusaciones incluso del ejército que de alguna manera han practicado de manera deliberada y sistemática la tortura y el problema está en que pues ya ahorita al ya trascendió ya está llegando a otra instancia a las naciones unidas que de alguna otra manera pues deja mal la forma en cómo se percibe la ejercicio de la justicia en nuestro país desafortunadamente pues parece ya normal incluso se ha desensibilizado la sociedad ante la tortura sin embargo pues a ojos de otras personas sobre todo del exterior en el extranjero pues definitivamente si es algo que preocupa sobre todo porque esa tortura ha sido indiscriminada es decir ha sido no solamente con personas miembros de alguna organización delictiva sino también de alguna otra manera contra mujeres contra adultos mayores incluso pequeños o sea que es a nivel general y en todas las áreas efectivamente según naciones unidas en méxico la tortura es endémica y generalizada y no sólo estamos hablando como bien dices de tortura que puede ser aplicada a personas que están bajo arresto por algún delito o presunto delito muchos de los cuales de acuerdo a varias encuestas aplicadas por la organización naciones unidas y organizaciones no gubernamentales la mayoría ha sido víctima de de diferentes tipos de torturas correcto también víctima de creación de delitos falsos y por supuesto de malos tratos esto sin contar que todavía no se resuelve verdad el famoso caso de pues lo que son los 43 estudiantes de yotzinapa es una mancha tremenda ahí en el estado mexicano y y sin contar según naciones unidas lo señala todo lo que ocurre en distintas instancias como por ejemplo centros hospitalarios hospitales psiquiátricos lo que puede suceder en detenciones de para migrantes también lo que sucede contra comunidades indígenas personas con discapacidad las mujeres la cantidad de feminicidios la diferencia de géneros que se hace es decir no estamos avanzando y nada más para que se dé usted una idea se mencionó este dato que verdaderamente yo lo considero vergonzoso imagínese usted de acuerdo a la comisión nacional de derechos humanos de las ocho mil trescientas treinta y cinco investigaciones por tortura radicadas en la fiscalía hecha específicamente para la investigación de este delito ocho mil trescientas treinta y cinco sólo en diecisiete casos se presentaron cargos si es algo preocupante y sobre todo porque también la tortura no crean que es solamente cuando te detienen o estás este en algún lugar de eso sino en la práctica general por ejemplo en retenes a veces los funcionarios que están a cargo de esos retenes obligan a las personas a bajar de los coches pero de una manera violenta incluso los llegan a golpear si por ejemplo alguien no lleva una licencia o que de alguna otra manera haya tenido una pequeña infracción menor algo menor que no ameritaría este estas personas automáticamente pueden llegar hasta golpearlos incluso a mujeres hay mujeres que de repente han sido este violentadas en en su tranquilidad cuando han sido víctimas sobre todo cuando las detienen por una revisión que se supone que es de rutina en donde a veces los funcionarios que están en esos lugares pues abusan abusan de su fuerza abusan del poder que ostentan y pues ha sido de alguna otra manera incluso han generado cargos que a veces ni existen precisamente para mantener o para solucionar algunos casos que tienen pendientes y eso es lo más preocupante efectivamente y lo que también preocupa a naciones unidas es que a pesar de haber hecho todos estos señalamientos no ahora sino desde hace mucho tiempo el estado mexicano no ha hecho absolutamente nada o sea no se ha movido nada para mejorar esta situación lo más preocupante según señalan es que son miembros del ejército y de la marina de los elementos que más practican este tipo de pues agresión no la tortura y también preocupa mucho la creación de la guardia nacional precisamente por estos miembros que son acusados señalados por organizaciones no gubernamentales y naciones unidas de ser uno de los principales perpetradores de la tortura así es que yo creo que como sociedad civil vamos a tener que estar muy pendientes de este tema así es y bueno también relacionado con la seguridad apenas pasó un incidente que pues de alguna u otra manera tuvo que ser tomado más en serio algo que trascendió que fue una pequeña discrepancia que hubo en la frontera entre soldados mexicanos y de alguna u otra manera miembros también de la guardia en eeuu que vigilan la frontera norte en donde pues se acusa que los soldados mexicanos de alguna u otra manera este actuaron de manera intimidatoria utilizando sus armas apuntando a los elementos del gobierno de eeuu efectivamente y bueno pues como siempre trump amenazó a través del twitter que es su medio preferido verdad de que pues que ojalá eso no volviera a suceder volvió a amenazar con la posibilidad de cerrar la frontera dijo que va camino a su frontera como una caravana gigantesca de 20 mil personas etcétera a lo largo de la semana le bajó un poquito al tema verdad porque pues este como ustedes tal vez se habrán enterado se procedió a la detención de varios migrantes ya en méxico ya no se les permitió ir y llegar hasta la frontera y entonces este bueno pues eso avisó un poquito el tema sin embargo la situación de las caravanas de los migrantes de la frontera sigue siendo un pues como le diré como un carbón caliente verdad que en cualquier momento puede prender la llama así es y sobre todo porque ahorita como también vienen las cuestiones electorales pues todo eso va a ser de alguna otra manera algo que van a utilizar los políticos para de alguna manera favorecerse para quedar bien en las preferencias electorales allá en eeuu y por supuesto pues méxico tiene que actuar con mucha cautela para no este caer de alguna otra manera hacerle fácil a los medios norteamericanos y al mismo gobierno que de alguna otra manera puedan aprovechar alguna situación que se dé en el país sobre todo por la cuestión de las caravanas migrantes de todas estas personas que de alguna otra manera siguen llegando al país siguen intentando cruzar a pesar de que ya se han regresado a miles siguen llegando y pues de alguna otra manera han complicado las relaciones en la frontera norte con el vecino pues bien este con esto cerramos ya cerramos esta emisión de la semana en enlace si les parece nos vemos aquí la próxima semana por supuesto vean visiten nuestra página web ahí están en sus pantallas de todas nuestras redes sociales esperamos sus comentarios sus participaciones y mientras tanto que pasen una excelente semana hasta luego y y y y y y y y